La maquilladora de Harley Bieber ha confesado el truco para que su maquillaje se vea así. Y como no, hoy vamos a estar poniendo la prueba. Voy a estar utilizando tanto el contorno como el iluminador de la marca Lusaza, no sé si lo estoy diciendo bien, pero vamos a ver qué tal. Vamos a coger el contorno, que es tal que así, y lo vamos a ir aplicando. He de decir que es bastante cremoso. Vamos a difuminar todo con una esponjita húmeda de manera ascendente. Como veis se difumina y se integra súper bien con la piel. Aplicamos iluminador en crema, que el tono me parece precioso. Lo aplicamos en las zonas altas. Difuminamos a toquecitos. O sea, podemos apreciar el efecto húmedo tan bonito que deja este iluminador en la piel. Y bueno, este resultado no sé a vosotros, pero a mí este truco me encanta.